La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, presentó el plan de desarrollo que tendrá el departamento en los próximos cuatro años y que ahora entró en fase de evaluación por parte de la Asamblea para ser aprobado. Con una intensidad mayor en temas de pobreza, equidad y lucha contra la corrupción, la gobernación del Valle presentó el plan de desarrollo 2016-2019, El Valle está en voz, el cual será estudiado por los diputados en la Asamblea Departamental. Lo que queremos es que no se mida sectorialmente, sino que lo que se mida sea por objetivos y por metas, porque un objetivo o una meta se tiene que medir porque hay que hacer, tienen que interactuar muchos sectores para poder lograr esa meta. Las 21 líneas de acción y los tres pilares fundamentales entre los que se encuentran la paz territorial, la productividad y competitividad y la equidad, la gobernación espera invertir en el departamento más de 6 billones de pesos en los próximos cuatro años. Para luchar contra la pobreza hay que reducir el déficit de calidad educativa, hay que reducir el déficit de cobertura en educación, mejorar la atención en salud, mejorar el acceso a agua potable, mejorar el acceso a vivienda. Para cada uno de esos objetivos específicos construimos una estructura programática. El plan de desarrollo tuvo como base el documento Valle Visión 2032, elaborado por la Universidad del Valle en donde se abren capítulos especiales para la niñez, la juventud, la educación y la salud, enfocado especialmente en las mujeres. La mujer, para poder que atienda bien a sus hijos, pues tiene que estar bien alimentada, tiene que tener las posibilidades de recursos económicos para que no la agredan, entonces hay que darle emprendimiento, hay que darle generación de empleo. El documento será estudiado en la Asamblea Departamental en sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional y deberán tener la decisión final el próximo 28 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!